Esas perlas que tú guardas con cuidado En tan lindo escuche de peluche rojo Me provoca, cielo mío, el loco andojo De contarlas beso a beso me enamoraba Quiero verlas con tu chiotas, con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias locas Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de limosna una sonrisa Te quise con alma de niño Y tan grande fue mi cariño Que nunca creí que pudiera haber ofendido este amor tan sagrado Que me ofrecí Y ahora que ya te marchaste Una hermosa vida tronchaste Quisiera llenar el vacío que dejaste en mi alma Con tu ausencia y con tu adiós Más quiero gozar de la vida Y cerrar la herida que en mi pecho abriste Que algún día te acuerdas de nuestros amores No, no llores por mí Te quise con alma de niño Y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar Que al fin eres mujer Y tú no tienes alma para querer Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto mis ilusiones Ven, 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 quemará decirte Con gusto en color En mis sueños te colmo Mis sueños te colmo Te bendiciones Que tú sufras la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu paradidad Y lloro Sin que sepas Que eres llanto mío Que eres madre más negra Madre más negra Como mi vida ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, justa! ¡Anda! Me quiera de acá Tú me quieres de allá Yo no me voy a morir Con vida en verdad aunque me cuentes morir. Pero tú me quieres, tú me quieres, que tú me quieres dejarlo. Por un día me voy a mi calle, aunque me cuentes morir. Si me quieres dejarlo, yo no me voy a morir. Por un día me voy a mi calle, aunque me cuentes morir.